Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me dan pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí La mejor que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, dártelo entero Yo quiero que me otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo necesito otra vez Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tú cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¡Vale, mañana, 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 mañana! No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? Gracias.